El fiscal no tiene dudas de lo que ocurrió con Guillermo Jara, camionero de 45 años, que decidió no parar sobre la ruta 65 a la altura de Ederó, cuando había justamente otros colegas, otros camioneros, al costado de la ruta, reclamando, como ha ocurrido en otras partes del país, y él decidió no parar. Siguió en curso con su camión. Esto ocurrió, obviamente, hace ya varias horas, pero la investigación, digo, me parece que con el poco tiempo que ha pasado, la fiscalía ha tomado decisiones. Por ejemplo, secuestrar el auto, un Fiat, que fue el que justamente persiguió a Jara, lo persiguió por la ruta 65, se le cruzó y le tiró un piedrazo. Está identificada la persona de 46 años que tiró la piedra, y que están investigando ahora, y lo van a saber con la autopsia, si fue la piedra que causó la muerte de Jara, o fue el accidente, porque termina volcando con el camión. Ahora, el asunto es, estos tres involucrados, que están detenidos, de 33, 42 y 46 años, que se subieron arriba del vehículo y tiraron la piedra. Digo, ¿cuál era la intención primaria? Porque lo que dicen, y están alegando, y no se secuestró, no está en la causa, es supuestamente una carabina. Ellos dicen, nos apuntó con un arma, entonces decidimos seguirlo. La versión sería otra, pero eso pasa que no hay nadie para defender a Jara. Porque supuestamente lo que Jara dijo, yo tengo que entregar una carga. Voy a ir a entregar esa carga, no voy a parar. Entonces, lo siguieron por eso. Pero, ¿qué argumentaron los detenidos? No, no, nos amenazó con un arma, y entonces lo seguimos. Bueno, hay que ver ahora en ese contrapunto, hay una fiscalía investigando. Lo cierto que, como decimos siempre, cada vez que hay una muerte, es irreparable, y obviamente más en estos planos. No, obviamente. Los tres camioneros detenidos son de la zona de Dero.